Continuamos hablando ahora de historias de fe, porque resulta que hay una peregrina que tiene aproximadamente 10 años de realizar religiosamente la peregrinación o la romería a visitar a la negrita de los ángeles. Pero resulta que esta es la más importante de su vida, puesto que ella padece de cáncer de mama y ese es el favor especial que le quiere pedir a la negrita. Conozcamos su historia. Miles son las historias que se pueden contar alrededor de nuestra madre santa. Hoy coincidimos con la de Wendy, una mujer a la que el cáncer no le impidió realizar su peregrinaje desde San Vito de Cotobrus. Por supuesto, muy evidente, algo muy especial en mí, por haber sido diagnosticada en el mes de noviembre del año pasado con un cáncer de mama. Estoy en un proceso de quimioterapia y solo agradecerle mucho a la Virgen. Eso es lo que más nos motiva el día de hoy de venir, con muchas precauciones por mis circunstancias, con una autorización de mi oncóloga de que sí podía realizarla tomando mis precauciones necesarias para poder estar acá y darle gracias a la Virgen Santa. Y es lo que nos motiva, digo que me motiva para estar acá y a pesar de que ya la hemos hecho nueve años, por supuesto que este año es muy especial. Desde hace 10 años que emprende esta travesía junto con sus amigos, sin embargo, ellos aseguran que esta es la más especial. Con ella siempre hemos creído en su fortaleza, en la Virgen, que es la que va a interceder para que ella sea su hará. Y pues esta romería es la más significativa, verdad, las demás no es que no sean importantes, sin embargo, esta es una petición particular hacia ella. Normalmente hemos hecho entre 30 kilómetros y hoy, especialmente por autorización de mi oncóloga y por la autorización de ella y por las precauciones que tenía que tener, solo pudimos hacer 8 kilómetros, pero muy bendecida de haberlo logrado, de haberlo hecho y con toda la fe, pues, San a Virgen y que solo podemos agradecerle a ella. Al contrario de lo que muchos podrían pensar, esta mujer de 47 años tomó esta noticia de forma positiva, pues sus hijos son el soporte. Mis hijos son mi fuerza, son mi sostén. Tengo dos hijos, uno de 13 y uno de 25, son mi motor, son mi motor y sé que para ellos he sido ese ejemplo de que podemos salir adelante como familia. No sabemos el por qué, por qué mi cáncer de mama, qué es lo que tengo, ni por qué preguntárselo. Simple y sencillamente se vive un proceso y al final del proceso Dios y la Virgen sabrán el por qué. Entonces, que son mis pilares. Mi hermana en mi casa ha sido un pilar, sin duda es una mujer valiente, guerrera. Hemos llorado, hemos caído, pero sin duda es una mujer que hoy puedo agarrar como un testimonio de un proceso muy fuerte, pero con ayuda de Dios y de la Virgen sé que ella va a tocar esa campana en el nombre de Dios. Hoy Wendy es un testimonio de fe y amor. El 30 de agosto, Dios primero, termino mi proceso de quimioterapia y voy a seguir luchando. Tengo mucho por qué luchar en la vía y salir adelante. Dios primero. Ella ya halló su razón para hacer la romería, hasta los regazos de la Virgen. Y usted, le informó Smith Jiménez Rojas, Noticias Telediario.